Compré posiblemente uno de los sneakers más cómodos que puedas comprar y el día de hoy te voy a platicar todo respecto a este parecito de sneakers. Y amigos, sí, así es, tenemos esta vez un video que la verdad tenía muchísimas ganas de hacer desde hace ya bastantes meses, inclusive tal vez años, porque es un parecito que neta he traído en la mira desde hace bastante tiempo que nada más he estado escuchando buenas y buenas noticias que obviamente me hacen como tener todavía más ganas de dar este video, logramos conseguir el parecito después de tanto tiempo y esta parte de comodidad que es algo bien importante que muchas personas inclusive dirían que es lo más importante en un par de tenis, que al parecer llegamos a lo que es el epítome de la comodidad en los sneakers. Entonces te voy a platicar un poquito de cuál parece, los detallitos físicos como en cada review, así como de realmente mi experiencia, porque ya he usado mi parecito varias veces desde que lo compré, entonces este review va a ser completito. Y ya de último disclaimer, antes de comenzar el video, quiero recordarte que sí, este parecito es un par que fue específicamente diseñado para performance, para correr, para este tipo de detalles más específicos, pero este video va a ser enfocado completamente desde un punto de vista casual. Aquí no nos vamos a meter en detallitos sobre performance, sobre cómo lo sentí al correr, esto es completamente desde un uso casual. Habiendo ya dicho eso, vamos a comenzar directamente con el unboxing, pues tenemos una caja bastante neutra en un color cartón, con prácticamente nada de branding en ningún lado de toda la parte de la caja. Solamente tenemos por el lado de la etiqueta, obviamente, ahí la etiqueta de las tallas, que este par es 11 US, que viene siendo 29 MX, que es la talla que normalmente utilizo en todos mis pares y definitivamente te recomiendo que te vayas a esta talla. Si te vienes inclusive todavía como para un punto de vista todavía completamente casual, no lo vas a utilizar para nada de ejercicio y no necesitas como un agarre fuerte. Inclusive te diría que te revayas media talla arriba, pero media talla abajo es algo que no recomendaría en este par. Yo diría que a la talla o inclusive media más te va a ir bien. Ok, pues la razón amigos de que este par sea una caja completamente sobria realmente viene de un movimiento que ya habíamos visto inclusive que Nike había anunciado, donde querían como empezar a evitar tener que hacer doble caja cuando hacían los envíos de sus pares. Por esa misma razón querían que fuera una caja genérica completamente para que no hubiera una necesidad de tener dos cajas. O sea, la caja normal a lo mejor de Nike roja o la que ya conoces y aparte obviamente una caja para enviar para que no se lastime. Obviamente todo esto pensando en temas ecológicos. Lo chistoso es que este par yo no lo compré directamente a través de Nike, lo compré de hecho a través de un retailer Liverpool que probablemente conoces y vives en México. Y pues ahí sí me enviaron una caja extra. Entonces como que medio mata un poquito el propósito. No sé si a lo mejor compraras este parecito o algunos otros directamente de Nike que ya vengan directamente con esta caja. Inclusive esta misma si los quieres devolver, aquí ya tiene como el hecho para que lo vuelvas a pegar si es que es necesario lo que quieras. Entonces me parece algo bueno como al menos el intento. Pero aún así obviamente todos los pares pues como que son colaboraciones especiales. Pares por ejemplo de Jordan pues no van a quitar las cajas. Entonces no sé, es un tema medio raro pero obviamente todo esto con vistas ecológicas. Movemos la parte de la cajita y de hecho tenemos un poquito más de información de toda esa iniciativa por acá en la parte de la caja que viene hecho con muchos logos directamente de Nike. Que viene Nike SB, Nike Normal, Nike Sportswear, Jordan Brand y ACG, la línea como de trail, como de mass work de parte de Nike. Y viene arribita una leyenda que dice que esta es una caja y están utilizando como menos para que esta sea la única empaque, que reduzcan la impacto inmental, todo ese tipo de cosas como más de marketing ecológico diría yo. Después de eso tenemos obviamente también el papelito blanco típico bastante normal. No tenemos algo especial de ese lado. Pero si lo quitamos por un lado amigos tenemos este muy bonito par de Nike Zoom X Invincible Flyknit 3. Así es amigos, este es un parecito de running como ya se los había adelantado. Y la verdad es que no debería ser extraño que muchos pares de running sean de los pares más cómodos. Por muchísimos años mi par por default del cual yo estoy completamente enamorado es el Ultra Boost y específicamente el Ultra Boost 21. Me encanta el diseño, se me hace un par súper cómodo y es un sneaker que está diseñado para correr. Tiene sentido que los sneakers de running los estemos utilizando para casual y que sean como muy buenos sneakers cómodos porque utilizan tecnologías bastante cómodas, bastante ligeras que son necesarias a la hora de estar corriendo. Obviamente no quieres tenis muy pesados cuando estés corriendo para que puedas hacer mejores tiempos en carreras. Y pues eso es un detalle que viene incluido en este tipo de pares. Como lo dije amigos, esta es la tercera iteración del Zoom X Invincible. Este es el número 3. Ya ha habido otras dos versiones anteriormente que no he podido tener chance de conseguir porque siempre salían a precios bastante altos. Inclusive este no es la excepción. El precio de retail de este par aquí en México es de $4,300 pesos. Un precio bastante alto como para la normal, pero en términos de sneakers para performance de running es un precio bastante competitivo. La gente que realmente se dedica a correr y corre maratones y medios maratones y todo este tipo de cosas obviamente le invierten mucho dinero a estos pares y son precios ya estándares, ¿no? Obviamente dentro de su rubro porque este es un par que está dentro de su línea compitiendo por ser de los sneakers más importantes para performance running, ¿no? Este colorway específico me gustó mucho porque tiene todo este upper, como lo dice su nombre, en Flyknit, que es esta tecnología de Nike de textil, que lo hace ser bastante respirable, bastante ligerito y aún así mantiene mucho la estructura. Inclusive bajo ciertas luces alcanzas a ver ahí por debajo como que toda la estructura de la malla por debajo y obviamente ciertos detallitos del logo de Nike por la parte lateral y obviamente por la parte del toe box en color negro que le dan un contraste bastante bueno. El Flyknit la verdad es que si a lo mejor nunca lo has probado, a lo mejor sí lo has probado pero no te has dado cuenta porque Nike lo implementa en muchos otros modelos. La verdad es que es un material bastante transpirable y súper cómodo que se me hace una muy buena edición a un par de running y obviamente en este caso para un par que sea cómodo. Es algo clave que tienes que tener. En el término de las laces tenemos solamente un par de laces en color blanco que la verdad se ven bastante bien, bastante delgaditas y siento que están como muy cortitas pero en el buen sentido de la palabra y le dan un buen efecto monocromático al menos en la parte del upper que inclusive tenemos una lengüeta amigos que la verdad se me hace una lengüeta bastante gruesa para lo que esperaría a lo mejor de un par de correr. Pues tenemos ahí ese detallito igual en una textil que viene como acolchonado viene realmente como acolchonado y hasta la parte de arriba tenemos ahí en un color como infrared un pequeña pestañita donde dice Nike Invincible Run 3 Nike Zoom X Flyknit obviamente dando el nombre del par y también las tecnologías que utiliza entre el Flyknit y el Nike Zoom X que ahorita vamos a llegar para allá. Me gusta este detallito de color infrared que de hecho lo vemos en otras partes del par pero dan un buen destello sobre una base blanca y no hace que sea un sneaker como completamente blanco como aburrido. Le dan un poquito de vida, un poquito de color que la verdad es que me gusta bastante. Un detallito también que me parece importante es que ahí mismo en la parte del upper alcanzamos a ver rumbo a la parte del talón que el Flyknit tiene un poquito más de refuerzo por toda esa parte obviamente para darte un poquito más de seguridad al estar corriendo o al estar caminando y también por la parte de abajo alcanzamos a ver otro refuerzo extra en un plástico justo por la parte de abajo del talón en ese mismo color infrared y de hecho por la parte externa tenemos ahí el mismo texto de Nike Zoom X dando aviso al tipo de tecnología de acolchonamiento que utiliza este parecito. Algo de hecho que se siente un poquito raro, no les voy a mentir cuando los traes puestos es que como que en esta parte donde termina el collar de tu tobillo así como junto con la lengüeta cuando empiezas como a utilizarlos al caminar se empieza como a abrir un poquito esta parte no sé si a lo mejor sea por mi pie que yo suelo tener un pie la verdad diría bastante ancho no es tan esbelto que a lo mejor por eso se empiece a abrir un poquito no resulta incómodo pero sí es algo que a lo mejor visualmente altera cómo se ve el calzado al menos desde la parte de arriba. Es algo a notar, no es algo como muy crítico pero sí es algo que estuve viendo cuando estuve utilizando este parecito. Justo en la parte de atrás también para terminar con el upper tenemos un detalle interesante pues tenemos esta típica pulta por la parte de atrás en color negro con una franja gris que de hecho es material reflejante si tú quieres utilizar este par para correr en las noches tener material reflejante definitivamente es algo importante y por eso lo tenemos por acá y obviamente ayuda bastante a ponerse el par que no sea tan complicado y la verdad no lo es pero pues es un poquito de ayuda. Vámonos para la parte de las más interesantes yo creo y de las cosas que más cambiaron entre el Invincible 2 y el Invincible 3 que es la parte de la media suela toda esta media suela la verdad es que bastante bastante gruesa amigos llena ahí de branding de Zoom X Invincible al menos por la parte interna tenemos otra plaquita de infrarrojo y al menos este modelo en específico toda esa media suela que viene en el mismo color blanco tiene ciertos detallitos así como de pintura vamos a llamarle en color negro manchados por ahí desconozco si específicamente este color esté utilizando algún tipo de Zoom X reciclable o de esta espuma que hayan reciclado de otros modelos como lo hemos visto en otros modelos de sneakers de Nike que utilizan esta tecnología Move to Seri tienen como este patrón igual como de polvito no dice ningún tipo de branding en la caja al respecto pero me hace pensar que va también como de ese lado la verdad es que me gusta mucho el look y el hecho de que sea algo blanco que ya está manchado por default hace que no te duela tanto cuando se mancha este par algo que es bien clásico del Zoom X obviamente además de ser un material bastante cómodo para tener en tus pies es el hecho de que siempre se empieza a arrugar prácticamente desde antes que lo utilices ya está arrugado se crean arrugas en esta parte del material pero con esta misma textura que tenemos y este acabado de manchitas hace que no se vea tanto y la verdad no es tan molesto es algo que obviamente tal vez tienes que aceptar a vivir con ello porque así es el material y en este caso al menos siento que le dismole un poquito más ya por la parte de abajo para terminar la parte física del sneaker tenemos un patrón de tracción en color negro la verdad es que tiene una muy buena tracción este par no la estuve utilizando obviamente en días como muy lluviosos porque no ha llovido tanto acá en Monterrey pero sí cuando pisas como agua no sientes ningún tipo como de que te vayas a resbalar tiene un agarre bastante bueno y sí tiene ahí como que una cierta altura estas mismas tracciones entonces yo creo que en cuestión de agarre no te va a ir para nada mal y en ningún momento me sentí como inestable al menos de que me fuera a resbalar o algo por el estilo muy bonito color wey la verdad es que han salido bastantitos de este Zumex Invincible 3 aquí a México han llegado ya varios y este por acá yo lo conseguí como te dije en la tienda de Liverpool la verdad es que un preciazo como te dije al principio este par en un precio de retail normal es de 4,300 pesos pero logré conseguir este color wey a descuento en 2,500 que se acabaron de volada no sé si fue alguna oferta que tuvieran de hot sale un error de precio o yo que sé pero encontré este par a este precio y dije ok esta mitad ya pídelo ya en ese momento porque no había visto el par tan barato y de hecho inclusive algunos color weys especialmente había uno de los primeros que salió que era misma base blanca creo que con detallitos en color rosa o azul no recuerdo bien que yo quería conseguirlo el precio se me hacía un poquito alto se termina por agotar en México lo estaba buscando en plataformas de reventa inclusive y no terminaba por pegar ninguna de las pujas que yo ponía y cuando vi esto dije wow lo tengo que conseguir porque es una tecnología que neta he querido probar desde hace prácticamente 3 años y ya como les comenté llevo varios días completos utilizando solamente este par de sneakers y la verdad es que el veredicto final es que sí sí es muy cómodo este par la verdad es una tecnología muy buena se siente bastante cómodo el hecho de que tenga esta burbuja tan grande de su mex hace que se sienta inclusive un poquito más alto de lo que normalmente eres te sientes un poquito más arriba y de repente hasta podría sentirse un poquito inestable y diría que es de esos pares que a lo mejor requieres acostumbrarte un poquito para esa sensación de estar un poquito más arriba y de sí tener como un poquito más de rebote al menos en el talón pero no lo hace a mi parecer que sea incómodo o no lo hace algo que sea que me haga que me desagrade el par al contrario me gusta y eso es algo de lo que me gustaba mucho por ejemplo de mi otro par favorito en el Ultra Boost 21 que tienes igual una joroba como muy grande pero en el Ultra Boost 21 solo lo sentía que esa joroba era por la parte de afuera como que terminaba por abrazar tu pie por así decirlo el boost y realmente descansaba por abajo en este caso no o sea este cojinsote de Zoom X tu pie termina descansando justo por arriba y hace que realmente sientas toda esa bloque toda esa masa de espuma Zoom X en la parte de abajo de tu talón y es una sensación la verdad es que bastante agradable hace que no te canses tanto al estar caminando porque la sensación del rebote es bastante buena definitivamente es un par que me gustó mucho eso sí la verdad es que de tantos comentarios que venía escuchando desde hace 3 años de este par específicamente siento que mi expectativa estaba tan alta por todos estos comentarios de 3 años de tantas personas de tantos medios diciendo que este era el par más cómodo del mundo que tal vez esperaba como una experiencia mucho más mucho más fuerte como mucho más poderosa mucho más como life changing que realmente cambiara toda la perspectiva que yo tenía de comodidad y ahí honestamente no te puedo decir que haya hecho eso sí es un par cómodo pero no siento una diferencia tan gigante a lo mejor con el ultra boost en cuestión de comodidad completa para utilizarlo durante todo el día sí, sí es uno de mis pares más cómodos sí, me gusta mucho sí, me voy a quedar con él sí, lo voy a seguir utilizando y está bastante bueno para eso pero no es a un nivel gigante en el que ya nunca más me vuelva a poner otros pares como el ultra boost o algunos inclusive New Balance que tengo que son bastante cómodos eso fue el único detalle sí es un par muy cómodo sí te lo recomiendo si estás buscando algo así obviamente vas a buscar pares de running y si lo encuentras a un gran precio como me pasó a mí definitivamente te diría que ve por él pero te diría exactamente lo mismo a lo mejor de un ultra boost que si vas a un outlet vas a encontrar descuentos en ultra boost y ahí lo vas a poder conseguir y también te lo vas a pasar increíble y para este caso es lo mismo si a lo mejor eres alguien que es Team Nike sobre Team Adidas este es el par más cómodo de Nike que yo he probado prácticamente de todos los tiempos entonces me gusta un poquito reservado en cuestión de la emoción pero me da grada que realmente después de tantos años lo haya podido probar y la verdad porque el Zoom 3 la versión 3 sí se me hace al menos la versión estéticamente más bonita de todo lo que ha hecho el Zoom X Invincible desde que salió y estoy bastante bastante feliz de haberlo conseguido y es un par que prácticamente siempre va a estar en la rotación porque es un par cómodo fácil de utilizar base blanca que te lo pones y sabes que no te va a fallar sabes que definitivamente no te va a fallar pero bueno amigos esto fue mi opinión del Zoom X Invincible 3 desde un punto de vista casual quiero que me cuentes tu experiencia tus comentarios y que me dejes también una recomendación de alguno de los pares más cómodos que tengas que creas que deba probar allá abajito porque eso definitivamente es un punto de los más importantes que siento que a veces medio buscamos o miramos hacia otro lado por temas de look pero no hay que dejar el tema de la comunidad de lado déjalo allá abajito y estoy bastante emocionado por leer todo lo que ponen ustedes allá abajito en la cajita de comentarios si te gustó este video y quieres ver más no dudes en suscribirte y antes de irme te voy a dejar obviamente dos videitos más de este lado para que los vayas a checar que son recomendaciones de YouTube sabe lo que quieres te gusta y yo por mi parte me voy chau por que la una chau y no hasta la próxima hasta la próxima la próxima chau chau